¡Ah! Por el cambio de estación están iniquidas son los amores Por tres besos y una flor yo te doy esta pasión o demores Yo te doy mi corazón divertido y queretón si quieres Yo te doy mi corazón con dos alas de gorrión que vuele Yo te doy mi corazón con dulzura de bombón lo quieres Yo te doy esta emoción descansada de canción seré Hoy estoy en promoción tengo precio de ocasión ¿qué más quieres? Por tres besos y una flor yo te doy un gran amor no demores Yo te doy mi corazón cariño sin juguetón si quieres Yo te doy mi corazón con dos alas de gorrión que vuele Por el cambio de estación están iniquidas son los amores Por tres besos y una flor yo te doy esta pasión o demores Yo te doy mi corazón divertido y queretón si quieres Yo te doy mi corazón con dos alas de gorrión que vuele Yo te doy mi corazón divertido y queretón si quieres Yo te doy mi corazón con dos alas de gorrión que vuele Yo te doy mi corazón con dos alas de gorrión que vuele Yo te doy mi corazón con dos alas de gorrión que vuele Yo te doy mi corazón con dos alas de gorrión que vuele Yo te doy mi corazón con dos alas de gorrión que vuele Yo te doy mi corazón con dos alas de gorrión que vuele